En un motorcito que suena En un motorcito que suena Con los guachos vivos y los giles que se espantan Y noche de tano y el trucho de esto que arranca Y al bodo que se cruce le metemos palanca Y al bodo que se cruce le metemos palanca En un barrio cuando vuelca su hijo Se chocó en la mala Los guachos salimos y no llegan a 18 Se pueden dejar hacer quilombo con la moto ¿Saben lo que le voy a hacer con esos caños de escape? Que hacen pim pam 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 Se lo voy a meter en el monte Doña no la escucho bien por el escape Me mando al caucho mucho de rape A los monos los tengo lavando papel A putas con el láser En plena fuga los loros que salten Llorando el ritmo y escuchando rapel Me gustan las malnacidas caras malas Noche de entierro yo tengo la pala Hija de puta moviendo eso a vos nadie te iguala Dale, tire, tire, soy la parada de la pala Tu gallo no soy celoso En la calle un turro peligroso Cantante siempre como pegajoso Pa' tu vato mafioso Pa' nos poder ando bien poderoso Por yourselves íbola me ayudando a comer Llorando a Zero Lo que le parece que está en la calle See de Ru lorsque ocupan el chulo Yo conocí una morena en la orilla de Mariana Para llevar la control igual Le di unos besitos y empezamos a bailar Y en la noche Le di uno por detrás 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 Hey Doble de Bambú El laboratorio HLR Estamos matando la puta carretera Desde el radio HLR